¡Hola! Bienvenidos a Fact Japan, yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre el arte de tener paciencia para escribir bonito. Shodo es una palabra japonesa que se escribe usando los kanjis de escritura y camino, y se utiliza para referirse al arte de la caligrafía japonés. Esta disciplina, al igual que muchos aspectos de la cultura japonesa, bebe de la cultura china, quienes fueron los que llevaron la escritura a la isla allá del siglo V. La caligrafía china tiene una historia súper extensa, la cual no les prometo desarrollar algún día porque aquí hablamos de Japón y no de China. Pero es importante que entendamos que la caligrafía china es el resultado de años de evolución, la cual comenzó dibujando símbolos que representaban ideas, esto lo pueden ver mejor en nuestros videos sobre kanjis. Cuando llega la caligrafía a Japón, la primera que se desarrolla es la tensho, o caligrafía de sello. Esta no tiene un gran impacto en el Shodo actual, ya que para cuando llegó a Japón ya se encontraba en decadencia en China, por lo que solo la encontraremos en algunos sellos muy primitivos. Se caracteriza por ser escritas sobre bronce, con trazos muy largos y delgados, los cuales simplifican mucho los kanjis que están siendo representados. Como su nombre lo indica, ésta se utilizaba en sellos que eran entintados y posteriormente plasmados en papel. Después se comenzó a utilizar la reisho, o como la conoceremos en nuestro idioma, caligrafía administrativa o clerical. Esta comenzó siendo utilizada en tallas de madera y se caracteriza por tener trazos bastante gruesos y bordes difuminados. Este tipo de caligrafía fue la primera que utilizó pincel y tinta. Para el siglo IX, la caligrafía ya estaba muy bien difundida en las clases altas, por lo que se comenzó a utilizar tipos de letras que se podían hacer con la mano. La más común es la caligrafía regular, o en idioma japonés, kaisho, que se podría decir que es la letra de molde. Cuando se realiza con pincel, se busca que los trazos tengan diferentes gruesores y que tengan armonía con el espacio que se está haciendo utilizado. Se cree que el ejemplo más antiguo de este tipo de escritura es la espada de Inariyama, un arma encontrada dentro de un kofun en Saitama, la cual tiene una escritura en ambas partes de su hoja. Si este fuera un iceberg de la caligrafía japonesa, aquí empezaremos a encontrar la zona oscura. La caligrafía semicursiva, o conocida en japonés como gyosho, fue la más difundida y utilizada durante el periodo Heian, e incluso fue la utilizada para escribir el famoso libro El Cuento de Genki. Este tipo de escritura abstrae bastante lo que se está escribiendo, siendo que algunos kanjis que tienen seis trazos se convierten en solo dos. Este tipo de escritura, muchas veces las personas la utilizan para escribir recados rápidos y la primera vez que vi uno escrito así, caí en pánico. El último tipo de caligrafía es la cursiva, o como se conoce en su idiomativo, soshou, y la cual me es completamente imposible leerla. Este tipo de escritura se puede realizar con pincel o pluma, y se caracteriza por utilizar el menor número de trazos al escribir. Y no me refiero a que simplemente reduce el número de trazos entre los kanjis y los giganas, sino que también los une en una sola frase, por lo que al escribir pareciera simplemente una línea de tinta. Este tipo de escritura se utiliza para escribir poemas, dichos populares y frases hechas. Es una forma de presentarlas de una manera bonita. Al igual que otras artes japonesas, utilizan un sistema de Kyu y Dan para certificar el conocimiento sobre el shodo, siendo el número más grande de un Kyu el más bajo de todos, y el Dan más grande, o sea el 10, la maestría absoluta en este arte. Hasta el día de hoy, la caligrafía japonesa es sumamente demandada. Siendo pedida por templos, festivales, comercios, e incluso animes, como Kimetsu no Yaiba, que tiene su propio caligrafista para hacer las letras que aparecen en pantalla. Como pueden ver, el shodo es una muestra más de la belleza del idioma japonés. Se realiza con total apego a las tradiciones, y se puede disfrutar tanto en los textos más importantes, como en las calles que anuncian productos a los paseantes. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Halo. 3 Gracias por ver el video.